El alcalde de Alcorcón, David Férez, ha visitado dos nuevos establecimientos que recientemente han abierto sus puertas en la zona del Ensanche Sur. Se trata de la clínica veterinaria Cuatro Patas y la librería Neverendin. La clínica veterinaria Cuatro Patas, situada en la calle Mestiza G3, abrió sus puertas en el mes de septiembre de este año y está dirigida por dos mujeres que ofrecen a sus clientes y mascotas toda una serie de servicios, entre los cuales están hospitalización, quirófano, laboratorio, sala de rayos X y peluquería canina y felina. La librería Neverendin, situada en la calle Pablo Picasso 32, está también dirigida por una emprendedora y abrió sus puertas en el mes de junio prestando todo tipo de servicios de librería, papelería y regalos. Estos nuevos comercios son una muestra de la proyección comercial que está teniendo la zona del Ensanche Sur en Alcorcón y en el que se ha anunciado la apertura de otros nuevos establecimientos siendo un potencial eje de actividad comercial y foco de atracción para otras empresas que han apostado por el municipio.